El Barça mete el tercero y lo hace Kaptún, que yo no sé si es el primer balón que toca Kaptún No, 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 ha tocado uno antes, sí Pues el segundo Pero no, pero no Kaptún acaba de marcar el gol del empate, Valencia 1, Barça 1 Y efectivamente, incluso sin buscarlo realmente Luis Enrique desesperadamente, de momento hasta puede salvar el récord Bueno, pues lo que iba a terminar por decir es eso, que había habido otros tiempos, hace más años que el Barça Podía salvar temporadas con una buena copa, con ganar una copa Y vemos la acción repetida con los tres, ¿no? Entra Douglas, toca Kaptún Douglas, Kaptún, Kaptún Los tres con los que ha hecho los cambios a Luis Enrique, bueno, pues no le puede salir mejor Porque los tres han participado en la jugada para definirla Y pues yo que sé, por ejemplo, aquella temporada complicada con Luis Aragonés en el banquillo Que el Barça ganó la copa Bueno, pues ahora el Barça prácticamente casi se siente en la obligación, ¿no? De ganarla Y bueno, es el equipo con más copas en su haber Ha superado hace tiempo ya el Atlético de Bilbao Y otra vez más se va a montar en una final copera Texta final en las últimas ocho temporadas para el FC Barcelona La verdad es que es tremendo, ¿eh? El Atlético de Bilbao